Hola chons y changas, listos para la pachanga, estamos en un nuevo video Mi primer pelea contra otro stripper al parecer Y bueno, básicamente lo que pasó es que un día estábamos jugando, bueno yo estaba jugando con Dreblink Y no sé que, no sé que estábamos jugando y nada más me mencionó que lo raidearon Y que hay un video de Youtube en el que lo raidean Voy, me meto, veo el video, veo como dicen que es el título, aparte dice que es el raideo más fácil del mundo o algo así Y yo digo, ok, me voy a meter a Ark, hace mucho que no juego, voy a ayudarle a mi compañero Y de paso le dejo un comentario en su video diciendo, te voy a raidear, esto es por Drebelink Y Drebelink, bueno van a entender más adelante por qué Drebelink y no Drebelink Y pues nada, todo se salió de control por entrar a un servidor y antes de decir, te voy a raidear Este, la neta, no sé quién está en lo correcto o en lo incorrecto Pero ha sido de las experiencias más extrañas y al mismo tiempo mejores que he tenido en lo que hago streaming Pues no sé, se los quería compartir, no voy a poner su canal, o sea, voy a tratar de censurar todo lo que pueda No lo busquen, esa persona con quien me peleen no existe Y bueno, sin nada más que decir, los dejo aquí con quién sabe qué carajos pasa a continuación Los quiero mucho, chancos Chupete Buenas noches Buenas noches, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Eres famoso? No Entonces, ¿cómo puede ser que tú me amenazas? Porque tengas 5.000 suscriptores en YouTube, me tienes que amenazar a mí en YouTube Te voy a raidear A ver, te pregunto ¿Qué amenaza? A ver ¿Cómo haces? Escúchame, me da igual que te rías, me da igual que te rías compañero No, ¿qué va a haber raidear? Sí, a distancia te puedes reír lo que quieras, así que es normal Si yo lo sé Te explico Esto es un juego Y si tú quieres jugar aquí en mi servidor O en nuestros servidores Porque para mí es tanto mío como de todos los que forman parte A lo que tienes que tener en cuenta una clora Respeto, tío Lo que no puedes hacer es que pone una cosa que ni siquiera sabes tú ni por dónde van los tiros Porque hicieron tu compañero de Revelling Que yo lo aprecio muchísimo Pero no le voy a dar muchas más oportunidades Y jodieron unas normas súper básicas del servidor Que me hicieron una cosa que no se puede hacer Está totalmente aburrido Y encima yo Aquí está Rosetta que es el administrador Y hay más administradores Los hubieran echado ellos Sin pensarlo del servidor Y yo les he dado una oportunidad Porque creo que me caían de puta madre Y ahora encima Encima Entras tú Que llevas aquí en Discord Un par de meses O un mes Que no has dicho ni hola No has dicho nada ¿Amenazarme a mí? Pero no es una amenaza A ver Te explico Te comento Si tú quieres ir de mal rollo conmigo A ver Es normal que no todo el mundo Me metí Y nada Te puse ese comentario Porque me enseñó el video De cómo lo raidearon ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te lo estoy explicando ¿No? A ver Vas Te lo estoy explicando Es que yo no sé Si en tu país es lo mismo A ver Si tú entras a una persona Que ni siquiera Has hablado conmigo nunca Escucha Tú nunca has hablado conmigo Tú nunca me has entrado en Twitch No No te conozco No Realmente no te conozco No me ha dado tu follow No, pero es que estás entrando Es que estás entrando tú a mí No yo a ti Yo no he visto tu canal Ok Yo no sabía de De tu existencia ¿Tú me entiendes? O sea, yo no te he dicho nada Ni bueno ni malo Entonces, de repente Yo me levanto Y veo Te voy a raidear Vale Tú dices que no es una amenaza de muerte Ya lo sé Que no es una amenaza de muerte De muerte Es que no me faltaría Pero me refiero a eso Entre comillas Es una cosa que Es como diciendo Estoy aquí yo Soy el chupete monkey Y te voy a raidear O sea, es como Pues contéstame Quiero ver que lo intentes O algo así O sea, algo más emocionante Como que te enojas Porque te voy a raidear ¿Qué es eso? ¿Quién se ha enojado? Ah, bueno Estoy explicando como Ok, ok Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hay problema o no? Claro que hay problema Te lo estoy explicando Oh, pues entonces A ver ¿Qué es lo que no entiendes? Que cómo te puedes enojar Porque te dejan un comentario Que yo no me enojo Entonces, ¿cuál es el problema? Pero Si no sé ni quién eres Primero tienes que tener respeto Primero tienes que Entrar en el juego No sé ni quién eres Te ofende que te ponga Que te voy a raidear A ver, no me ofende Porque no vas a poder ir a mí Entonces, no te estoy faltando El respeto Vale Entiendo 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 O sea, no vas a entrar en razón ¿No? Vale No voy a dar a ti Escúchame Vete ahí Mira, ok Mira, mira Si me van a banear o algo así Nada pasa a mí A Drevling no Acabo de entrar hoy Es que no escucho a Rock Z Está muy bajito Espera Ahí está Ya lo subí el volumen ¿Qué pasó? Es una polla La que se me escube Que no va a jugar Y punto, ¿vale? No entiendo las cosas Te lo estamos explicando bien Ya no es la primera vez Ni la segunda Que toca los huevos Es como que no es la primera Es la primera vez Drevling no tiene nada que ver aquí Bueno, yo no te meto Con tu grupo ¿Me entiendes? Es una tribu Esto no es un patio De igual Aguantalo De vuelta De tu casa ¿Por qué tan serio? La vida es para disfrutar No, no Sí, pero es que disfrutar Me cuesta dinero Que tú estés en el servidor ¿Sabes? Compañero ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero quieres? ¿Pero tú quieres millonario? Porque tengas 5.000 suscriptores Vamos Espérate un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Chupete ¿Cuándo di que soy millonario? Vamos a hacer una cosa Envía una foto de tu cuenta bancaria Que la voy a enviar yo Corre Aquí al Discord Que la voy a todo el mundo Yo no voy a hacer Vamos a ver los números Vamos a ver los números Vamos a ver los números que tiene A ver cuántos ceros tienen A ver No va a decir No va a decir A ver, a ver Que ha venido súper fuerte, tío Escúchame que ha venido súper fuerte A ver, a ver ¿Qué súper fuerte de qué? Ha venido súper fuerte, bro Y no me lo esperaba yo ¿De qué? De que te voy a raidear ¿Qué tiene eso? Pero que tú no me puedes raidear Escúchame, bro Tú no me puedes raidear Ni con 5.000 años Ok, ok Pues no puedo ni intentarlo Te voy a explicar una cosa ¿Qué tiene que lo diga por YouTube? ¿Cuál es el maldito problema? No entiendo cuál es el problema Que lo diga por YouTube Que no entiende él Pero a ver Es que a ver una cosa No hay rol del juego Porque yo antes no había entrado al server Antes de poner el comentario Puse el comentario Y entré ahí A ver, vale Pues mira Ahora que estamos todos juntos Entra en las normas del server Sí, yo la leí Entonces no la leí mucho, ¿no? No hay nada de decir Te voy a raidear ¿Cuál es el problema de eso? Dice nada de ser tóxicos No ser ¿Qué otra cosa? Racistas No hacer bugs o glitches Algo así dice Luego dice otras cosas Para hacerse moderador O algo así Sí, cosa que un YouTube Tan famoso como tú Eso ya sé que eso Tú eso la quitas Tan famoso Cualquiera va a entrar A ser moderador Del Goku Con 200 followers Pero a ver Te entiendo Yo entré Porque soy amigo de Dremel Nada más No entré Aunque tenga 5, 10, 10 mil En ningún momento Metí No tenías que haberte metido A mi canal A ver cuántos suscriptores En ningún momento Dije que era famoso Ni nada Eh, eh, eh Compañero, compañero Que yo no me entraba Tú, eh Que yo no entraba Entonces, ¿cómo sabes Que tengo 5.000 subs? Pues no lo veas Que lo pone Te voy a raidear Hace 4 horas 5.130 suscriptores Lo pone en tu comentario Que tengas plugins De Google Chrome Pues yo no sabía Que salían Cuántos suscriptores Tiene la gente Que te comenta Bueno, pero yo no he entrado En tu canal Oh, Dios Pero entonces, ¿qué? ¿Me tengo que salir o...? Mira, espera, espera A ver Eh, norma quinta de jovenidad Totalmente prohibido Hacer metagami No metajuego ¿Sabes lo que es? Yo no he estado en el servidor Antes de haber comentado El comentario No he estado tampoco En los directos No, pues si da igual Es que él no está Ni en los directos Totalmente No, pues si no pasa nada Si lo estoy explicando Coño, que no escucháis, tío Solo se lo estoy explicando Totalmente prohibido Hacer metagami No metajuego Que tanto Drevelin Como tú Lo hayas hecho ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si no lo entiendes Yo lo hice una vez Pero chupete Creo que no Porque él no sabe Ni dónde está en su base Ni nada Pero escúchame Escúchame Que yo acepto que sea tu colega Sabes de igual Tú también eres mi colega Porque te ha dado oportunidades Solo quiero que quede todo claro Pero te lo estoy explicando Porque es una norma Que quiero que la sepáis Por si no la sabéis En un futuro En los próximos servidores O no, o sí, o no Para que lo sepáis Metagami No metajuego Significa Transmitir Algo que pasa Y sobre todo Él Que no está en el servidor Algo que pasa No ha pasado No ha pasado nada A ver, compañero A ver Te voy a raidear No estoy diciendo Nada en específico Tú me dices Te voy a raidear Tú me dices Te voy a raidear Y lo entiendo Pero te voy a raidear Esto es por Drevelin Entonces automáticamente Porque vi el video Yo lo había dicho Y aparte se dice Drevelin Madre mía O sea, por eso me dio risa Porque le decías Drevelin Por eso entré Pero bueno Yo le llamo Drevelin Porque yo aquí en España Se llama Drevelin Yo qué sé Y nosotros no pronunciamos Como tú Yo qué sé Pero no Falta una E ahí ¿O qué? Ahí no hay una E Este tío Drevelin Bueno, pero eso da igual Madre mía Pero este no será Tú no serás Pero tío A ver, ¿quién soy? No seré quién Madre mía Me ha venido Joder, me dreve Estoy flipando Con este hombre Yo fui el de la idea Drevelin no tiene nada que ver aquí Este tío ¿De dónde ha salido? De mi mamá Salín Van a castigar A los demás Por decir Te voy a raidear No, por la chulería que llevas Atontado ¿Qué chulería? Que si estuvieras presente a mí Te lo digo yo Que no me hablarías así No me dirías Drevelin con él Si tuviera ¿Si tuviera qué? Si tuviera qué Si te quieres que eres alguien Tío, de verdad Drevelin No soy nadie todavía O sea Por eso subo videos Por eso Por eso subo videos Porque quiero ser alguien Pero 5.000 Pues escúchame Con la onda que llevas Te lo digo yo Con el rollo que llevas De chulería Ya te lo digo yo Que no vas a llegar Ya sé, mira Nos hablamos otra vez en un año A ver quién llega más lejos Nos ponemos En que estoy en cero subs ahorita Tú en cero Y a ver cuántos ganas Entonces no me dejas con mamadas Pero claro que Si no tienen nada que hacer conmigo Yo estoy Yo estoy En YouTube Yo no subo videos Y el video de rayando En la casa de Drevelin Pero subo para que me salgan Los cojones me dicen mis colegas Pero yo no pinto Yo no subo videos A ver A ver si Yo no subo videos Yo no me dedico a YouTube Si subieras un poco de mí Sabrías que yo no subo videos Yo solo hago streaming ¿Tú lo entiendes? Que tú no puedes hacer streaming Porque no tienes PC suficiente No es mi problema Pero yo no subo videos Está bien Yo no subo videos a YouTube Está bien No me dedico a YouTube Está bien No me gusta YouTube Bueno Entonces La manera de trabajar Me refiero No es que no me guste Consumirlo No sé No sé A todos nos gusta YouTube Me gusta consumirlo Pero no me gusta crear contenido ahí El público no es el mío No me quité rodeado de gente como tú Gente como yo Muy chulillo Muy chulillo Que no lo entiendo de verdad Es que no entiendo gente así tío No lo entiendo de verdad Pero a ver que solo dije Te voy a raidear No pero que ¿Por qué? ¿Por qué? Eso ya ha quedado Eso ya ha quedado Eso ya ha quedado Super, super, super Pero te voy a raidear Fue la semilla ¿Cómo puede? Te voy a raidear Está bien Me voy Pero no le ha ganado A los demás Está bien Yo voy a hacer lo que me sale De los huevos ¿Te queda claro? Tú viniste aquí a joderme A reírte de mí A decirme cómo se pronuncia Trevely A decirme no sé qué A decirme que dentro de un año Vamos a ver Escúchame bro A ver Mira Te escucho Te escucho Tú no sé de qué país eres ¿Vale? México México tío Escúchame bro tío Ni vendiendo toda la droga de México Ni vendiendo toda la droga de México Tío bro Tú vas a tener el dinero que tengo yo ¿Vale? Eso va a empezar O sea Que tenga 5.000 suscriptores O un millón ¿Y qué va a ser considerado? ¿Vale bro? No ¿Tú qué quieres? Entonces subir a YouTube ¿Para qué haces YouTube? ¿Por qué quieres ser? ¿Qué quieres? ¿Tener dinero? No ¿Sabes qué? No te importa lo que yo quiero Así que A mí no me importa lo que tú quieres Así no te importa lo que yo quiero Nos vale mal A los dos Yo no quiero nada ¿Y luego? Yo no quiero nada Yo subo ¿No quieres nada? Yo hago stream No haces stream Yo hago stream Escúchame bro Yo tengo empresas Yo hago stream Está bien que tengas empresas Está bien que hagas stream Porque te apetece Yo hago stream porque me gusta Está bien Tú haces YouTube Porque quieres comer Yo hago YouTube porque no me gusta Ok ¿Cómo que no te gusta? No Estoy diciendo lo que tú dices Tú usando tus palabras Pero este tío Pero este tío de verdad ¿Pero este tío qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver México lindo Escúchame Yo aprecio mucho a la gente de México Que para mí son mis hermanos Tío Pero tío A ver A ver Nunca habla con una persona de México Que escuche tampoco Te digo que tú Tú te has reído de mí Diciendo que dentro de un año ¿Qué? Dentro de un año Siguera siendo el mismo Me dijiste Que no voy a llegar a nada Entonces Y te dije Bueno pues vemos dentro de un año Y no me quisiste contestar Pero está bien Te lo he dicho Te lo he dicho Que dentro de un año No va a tener nada que ver Si tú lo he dicho Ok Está bien ¿Nos hablamos en un año ¿O qué Pedro? Mira Hoy es 11 de abril Nos vemos el próximo 11 de abril ¿O no? Muy bien ¿Pero nos enseñamos las cuentas del banco o no? No ¿O solo te miras tú por un numerito? ¿Numeritos? A mí me gustan los números A mí me gusta el dinero Yo no tengo dinero ¿Por eso? ¿Y qué quieres ver dentro de un año? Es que tienes 10.000 suscriptores en YouTube Y yo 300 ¿Por qué no subo cantos? Entonces ¿Qué quieres? Te estoy preguntando ¿Qué quieres? ¿Números de dinero? Pero Escúchame bro ¿Tú le vas a dar de comer a tu familia Con los números de YouTube? ¿En serio tío? ¿Eso cómo funciona? Porque me gustaría hacerlo Pues inténtalo Rick Y lo vas a aprender ¿Cómo lo haces eso bro? O sea Si te sale el corazón Te sale todo O sea Me está diciendo que con 5.000 followers Tú le das el pan a tu familia Obvio Ah vale vale No sabía coño Que funcionaba así en esto Bueno Cuando quieras Pasamos la cuenta del banco bro Órale ¿11 de abril? ¿Sí o no? ¿Lo cuenta del banco en serio? ¿11 de abril? 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 Este tío de verdad ¿Tú estás escuchando todo esto bro? Hostia que personaje tío Mira mira Es que escúchame No lo hagas nada No lo hagas nada Rock no lo eche Rock no lo eche Rock no lo eche Rock no lo eche No lo eche No lo eche por favor No lo eche a este hombre No lo eche Quiero a una persona así No lo eche Excelente ¿Qué te pasa? Nada cariño Quiero que se relaje ¿Eh? Está tontería Eh Rock Rock No lo eche ¿vale? A este hombre No lo eche Que se ríe tanto Al mexicanito ¿Vale? Quiero que esté dentro Del servidor En este En el otro Y en el otro ¿Hay más? Todo lo que quieras Puedo abrir los servidores Que yo quiera Excelente Excelente Ahí me estoy atento Eh Lo he dicho Espero 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 Chupete Espero De tu parte Que reflexiones Tú tranquilamente Reflexiones No pasa que sea hoy Que sea mañana Que sea dentro de dos meses Dentro de un año Que al final Reflexiones Y espero Que ni que sea Ni que sea Haygas entendido un poco Lo que te estoy transmitiendo Y pidas una pequeña disculpa Que sea a mí Personalmente Porque yo Aunque tú Aunque tú Eso va a estar difícil Aunque tú Hay que venir aquí A reírte de mí Que lo entiendes Yo Tengo un sacrificio Yo estoy haciendo Intentando hacer una comunidad Súper guapa Aquí en el ar Estoy intentando Escúchame tío Estoy intentando Meter dinero En servidores Para que la cosa Se funcione de puta madre Tanto en España Como en Europa Como en todos los países Estoy dejándome la vida Estoy Dándole oportunidades A Derevedigen Estoy a tope Han jodido normas Que nosotros hemos echado A mucha más gente De los servidores Por mucho menos Por mucho menos Pero me caía de puta madre De Belín Y ahora tú entiendes Ahora tú entiendes Que entra una persona Encima justamente Que hace una semana Hemos tenido problemas Con ello Entras tú Aquí con una chulería Absoluta ¿Cómo que chulería? Pero tío Si solo hay que ver Escucharte hablar Escúchame la grito No fuera broma ¿Cómo que chulería? ¿Qué es eso? Joder macho No pues es que no te entiendo O sea Me dices chulo Y chulo aquí es Vale pues chulo Vale pues escúchame Pero me da igual ¿Sabes cómo que chulo? Vale pues Vale escúchame Escúchame Pero que estás entrando En un servidor español ¿Me está? Pues tengo 50 de ping 50 de ping ¿Será tu problema? Si no tiene internet No pues 50 de ping es bien ¿Está aquí al lado entonces? Te explico caro Pero que me cuesta mi dinero Si tú entras en un servidor español Entenderás que yo no puedo hablar mexicano Si lo entenderás Me gustaría Bueno me puedes decir que Es la única palabra que no me sé Me gusta O sea me gusta lo mexicano Te lo voy a repetir Que para mí la gente mexicana Para mí son como nosotros españoles Tanto mexicana como O sea Para mí son hermanos Sí Esto no es ningún problema de nacionalidades Nada más Esto es entre tú y yo Pero si no Si no entiendes No 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 Te equivocas Te equivocas de mí Que habla Bueno yo y tu comunidad Porque estoy haciendo problemas O sea esto es de todos bro tío A mí me da igual tío ¿Cómo que de todo? De todos De todos los que estamos aquí tío De todos los que forman los servidores De todos los que me han apoyado De todos los que todos los días están en mis directos De todos los días De todos Tanto tuyo como mío O sea aquí Yo no hago a mí en abuso Yo no hago nada Yo simplemente Solo quiero decir algo ¿Está bien? Nada más No sacas a Dreadlink Ya me voy Buenos Si eres de España Buenos días Disfruta el resto de tu día Chupete ya se va Ya Porque si no Nos volvemos locos aquí ¿Va? Pues dale Dale Vale Vamos a jugar Este The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead ¡Gracias!